El ratécnico Estos personaquillos provienen del mojo de uca uca y la ciencia de córtex Por suerte, son tan frágiles como aparentan Podría pasar todo el día metiéndome con estos pringaos El púas A este escurridizo personaje le gusta atacar a los bandicoots desde abajo Los hurtos y las novelas románticas Pésimos hábitos todos ellos El oso jabalí Enormes mandíbulas Un aliento horrible y una fuerza imparable Este tío es peor que un dolor de muelas El tirador Esta colorida criatura prefiere guardar las distancias Y lanzar afiladísimas plumas Capaces de rebanarte como a una hoja de papel El ascoctópodo Este monstruo de córtex es un ejército en sí mismo Es capaz de robar hasta la última gota de magia de la isla Wumba E ir soltando musiquillas pegadizas a la vez El cúala Estos ositos dementes Sienten un odio retorcido por todo lo natural Y adoran con locura todo lo que funciona con gasolina O tiene gas carbónico El rino rodante Esta bestia blindada se enrosca en una bola para derribar a todos los enemigos E incluso amigos que le miren mal El cangrejofante No es más que tu amigo el elefante escupe fuego con coraza de cangrejo alimentado por mojo No tiene nada de particular El magmadón La piel de este correoso enemigo es capaz de resistir el fuego y la lava De hecho, creo que hasta le gustan Los monos malditos Ucauca y córtex le han dado a Enjin siervos tan masoquistas y chalados como el propio Enjin Entre sus aficiones están reventar cabezas y pasear por la playa El apestoso Este pájaro, blanco y negro, tiene un poderoso ataque de área de efecto Y la habilidad de lanzar peste concentrada Este tío es como la encarnación de la gripe Podemos afrontar sus poderes Pero yo preferiría no tocarlo El escorgorila Crash, ten cuidado con sus gigantescos brazos Sus devoledores pies Y su enorme cola de escorpión Casi mejor que no te acerques mucho a él ¿Vale? El ratarámbano Este mutante te congelará Y luego te romperá en mil pedazos Pero mirándolo por el lado bueno No sentirás nada Los muñecos voodoo Hagas lo que hagas Nunca les des zanahorias después de la medianoche Ni los mojes Hazme caso El batallador Movimientos de kung fu con garras como cuchillas Y el poder de un viento explosivo Esta última frase ha tenido gracia El E-eléctrico El E-eléctrico rezuma energía eléctrica Que puede lanzar desde sus manos O invocar desde el cielo Uca, uca Mi desquiciado hermano ha combinado el mojo tiki mágico Y la ciencia de córtex para mutarse Me avergüenza que sea de mi familia Las chicas malas Toda abeja reina del mal necesita obreras Y Nina se ha fabricado las suyas propias Son tan peligrosas como su gusto en el vestido Y mucho más estridentes La aracnina La armadura mecánica personal de Nina Cortex Equipada con todas las armas de su arsenal privado Y unas cuantas que le ha prestado su tío ¡Gracias! 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 Gracias.